como apete hola qué tal chicos cómo están estamos en un nuevo vídeo de la tercera tempo de este temporada del tercer episodio de la serie de minecraft de pasando minecraft sin morir bueno no sé no sé sin morir pero no sé pero el chiste de no te da morir porque si muero el vídeo termina eso es como más o menos hardcore pero no es hardcore porque no el playstation 5 no sé no tengo el modo hardcore activado conocemos y se pueda pero no sé pero si muero la serie termina y eso es muy basado el problema que me muera en una en unas partes que no quiero que pasen porque quiero que continúe la serie hasta el final hasta no sé qué episodio terminar la serie ojalá no terminar hoy porque porque se era triste este se era muy triste que morirme al buscar una aldea si si se acuerdan si se recordaran el episodio anterior estuvimos encontrábamos un mapa del tesoro que estábamos este tratando de desenterrar sin éxito si muero voy a venir a ese lugar voy a ir a su lugar donde se va por allá a ver si lo acuatro pero voy a venir en modo espectador porque me morí pero bueno pero siempre no se preocupen voy a enseñarles todo el progreso voy a venir como modo zombie y siempre espectador así pero ojalá eso no pase en este vídeo y nada más que decir vamos para allá me va pasar en todo el vídeo sí vale no se olviden de dejar su like suscribanse y en la campanita estoy creado les tengo no voy a creó voy a crear un canal de blogs les dejaron primero les tengo tengo un este una cuenta específica para esa para esa cuenta la dejare aquí en la descripción este y quería decirles feliz viernes aunque en aunque no sé si se verá este vídeo un viernes pero le digo feliz viernes pues si lo ven un pero si lo ven si lo ven si lo van a ver este vídeo un viernes por la noche o por el día les digo buenas no si buenas tardes esperenme tantito voy a pausar gracias Ay Si Lo que se me olvidó comentarles Que videos así normales Así Serán subidos un viernes Pero estaré subiendo videos de terror los lunes Los lunes Si Todos los lunes y martes Estaré subiendo videos de terror Si encuentro uno En específico estaré subiendo Subí un video el martes A las 2 de la mañana De jugando Poppy Playtime Este capítulo 1 Porque no encontré el capítulo 2 Y Me acaba de pensar bien feo Y Pero si escuché un poco la voz Bajita porque Eran las 2 de la mañana Estaban durmiendo y no los quiero despertar Porque si no No se que pasa No quiero contar Pero bueno No Vamos a tratar este cerdo Vale Ojalá llegar a matar al dragón Y hacer otras cosas Y hacer otras cosas mejores Con No, no quiero No quiero tratarse una Este Ustedes ponganme En los comentarios En los comentarios Que quieren que vaya a hacer Y yo lo hago en el próximo episodio Bueno Ojalá que este video llegue con muchas visitas Apoyo Y para seguir con este contenido Si 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 no llega este contenido Deja el episodio abandonado La serie abandonada Así que Ojalá que no pase eso Pero bueno Hace mucho que dejé una serie abandonada Con el segundo episodio Y ya no subí un tercer Y ya no subí un tercer episodio Y ya no subí un tercer episodio Era una serie de Spiderman Ojalá sigue con esa serie Para Que No se El chiste del video de hoy Es Encontrar Una No una serie no Una aldea Del desierto Y eso será un poco difícil Porque estamos en una jungla Acabamos de llegar a una jungla No Que estoy diciendo Estoy diciendo puras tonterías Estamos Este En una sabana ¿Dónde tengo una hacha? ¿Dónde tengo una hacha? ¿Dónde tengo una hacha? ¿Dónde tengo una hacha? Si tengo una hacha Ahí está Vale Ahm... Espérame No se Es que... Si está un poco difícil Jugar Así como Jugar así como Sin morir Porque yo soy Casualmente Y suelo morirme a cada rato Y será un poco difícil para mi Con este Con este Con este reto Que me puse a mi mismo Antes de empezar a grabar esta serie Porque quiero mejorar mis habilidades Como un jugador de minecraft Creo que desde el 2020 No jugaba a minecraft Bueno si pero no Quien no encontrará jugado en teléfono Pero Pero No era igual jugar en teléfono Que en consola Porque en consola Tengo más Puedo hacer más cosas Y tener Más acceso A Como A los botes Porque no es Porque Puedo mover con los Jogsticks Con las palanquitas Que tiene el control Y el teléfono No El teléfono Tengo que Mover los botoncitos Y esto está un poco difícil Y eso no me gusta Corre de aquí Bye zombie Si en un episodio Me ven Calladito Está bien Bueno A lo mejor A lo mejor Haré una serie De minecraft Pero En vivo En directo No sé mucho si ser directo Porque no sé configurar Pero bueno No sé No sé configurar Cosas En directo Porque no sé Tanto No sé Que es eso Pero bueno Lo vamos a dormir Vamos a pasar Ya 12 Ya 12 Ya Según me han contado Que en este lugar Hay un Como Un tipo Mina Donde hay oro Vamos a buscarla A ver si es verdad Vale Vale Ojalá Ojalá Está con suerte Y encontrar Ese tipo Mina Tiene como Un vagón Y tipo Madera Como si fuera La mineshaft Es que están Por las cuevas Pero por fuera Así que Veremos Qué hacemos Yo sigo Sin protección Sigo con Solo Con Una bota De hierro Necesito 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 Aquí Aquí no sé Aquí no sé Tengo Tengo una armadura Tengo una armadura De hierro Para caballos Y una vez Hice un mundo De De ¿Qué se llama? Un mundo survival Donde Invoqué La raid Donde vienen Los bandicators Y todo eso Y Me fue Me fue mal Porque me moría Cada rato Pero logré pasarla No a la primera Pero logré pasarla Y eso es algo bueno Nunca había pasado Una raid Podría intentarlo Pero no quiero Porque es difícil Y me puedo morir Y no quiero morirme En esta serie A lo mejor haré Una serie Una Un video Haciendo Esa raid Mmm Espero Me pondré Todo lo necesario Y ya luego Lo invocaré Tratar de sobrevivirlo A la primera Sin morir Pero eso será En un próximo video A lo mejor A lo mejor Lo subiré Un No sé Viernes No Viernes no Viernes es para la serie Esta Podría ser Un miércoles Es que estas aldeas No me hacen No me suben tanto Todos los musletos De comida Soy yo O esa es una aldea Esa es una aldea Lo logré Misión Ay No No me quiero morir Aquí Misión Completada Chicos Llegamos A una aldea Están atentos A mi Instagram De blogs Se los dejaré En la descripción Y aquí también Se los diré Es Am Punto Blogs Tengo la La foto De perfil De Munchiro Tokito De Demon Slayer Es una foto Azul Como azul Creo Si Soy fanático De Demon Slayer Ojalá Poder Poder Ponerme Un skin De ellos Aquí Pero no La encuentro Cuando la encuentre Si me la pondré Y me la dejare Pero También pondré Una encuesta En mi Instagram De blogs Quien será Quien es Si le gusta El anime O no Y Pondré La encuesta De Que anime Le gusta Más En la siguiente historia Que suba Camel 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 ¿Tengo Cuerdas? Puta Madre No tengo Cuerdas Eh 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 hoy pero no sé Hay que salir, hay que salir el sex A ver, voy a dejar caminito para que pueda pasar A ver Ahí está Ahí está Eh, lo voy a pasar Ojalá se le pudiera poner una armadura Pero bueno Pero es imposible poner una armadura Este hermoso camello Porque de hermoso no tiene nada, no sé por qué digo hermoso Ah, me quito el sexo tantito ¿Por qué no se le puso el sexo tantito, no sé por qué no se le puso el sexo tantito No, no te caigas el agua ¿Tengan torchas? No, no tengo torchas Mira, otra aldea aquí Um... No, no tengo torches Vale. Voy a botar a mi camara, que aquí no vale para nada. No se para, no se para que lo... es que nada más lo quería hacer por un ratito. Es que nunca había montado un camello. Bueno. ¿Qué fue Malina a matar al corre? Tengo cuatro de hierro, que me cansara. ¿Unos pantalones no? ¿O una...? Para una de botón no más. ¿Es para que quiero tres botas? Vale. Acabé de hacer un video ahorita. De Minecraft. Si me muero, pierdo. No. Si me muero, el video termina. Pero... Me morí. Y es algo triste que me pasó. ¿Ese video va a ir publicado hoy? Si. Hoy. Encontrar diamantes, encontrar diamantes. Antes. Antes de todo. Voy a hacerme entorchitas. Porque... Ese es lo que está oscuro. Y no me quiero morir. Me quedé sin cargo. Pero bueno. Tengo entorchas. Si. Esta... Esta pirámide. Cuentan... La leyenda. Que fue... Construida por Gero Brion. No sé qué estoy contando. Eh... No sé A mí me da la sensación De que no hay que decir algo En este canal De terror No No puede ser Me arriesgué demasiado No Los siguientes chicos Los siguientes Son el tercer capítulo No Bueno chicos Nos vemos a la próxima En una próxima serie Espero que les den like Suscríbanse Nos vemos a la próxima Les dije que me moriría En esta serie Falle Mi Propio Reto Hasta la próxima Chao chao Boom Boom